Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. A poco que tengamos cierta edad, o que seamos mayores de edad, habremos sido testigos y clientes de al menos dos o quizás tres formas diferentes de escuchar, de promocionar, de disfrutar la música. Si echamos la vista atrás, podremos acordarnos de cuando nuestros padres, para los más mayores, quizás tenían colecciones de vinilos y escuchaban música en esos reproductores casi como si fuera un ritual. Era la época de cuando los vinilos dominaban el mercado. De hecho, fue así durante muchas décadas, hasta que llegaron los cassettes. Yo más o menos soy de esta generación, los que tenían cassettes, grababan compilaciones musicales a través de las canciones que ponían en la radio y intercambiaban también con amigos, yo lo hacía, para copiarlos en los reproductores de doble pletina. Era sencillísimo. Y luego llegaron los CDs, los CD-ROMs, los discos compactos. Un invento, eso sí, revolucionario, de la mano de la multinacional japonesa Sony, en asociación con Philips. De hecho, fueron estos, Philips, los que inventaron el casete. Estos CDs eran algo ya más difícil de grabar. En realidad, no se utilizaba el término grabar, lo denominábamos quemar. Todos teníamos, de hecho, el programa Nero, instalado en el ordenador, que se ocupaba de eso mismo, de quemar los CDs. Aunque tampoco era tan sencillo, siempre acababa dañándose. Siempre, al final, daba algún tipo de error. Era la época donde comprábamos CDs vírgenes en cantidades, bueno, cantidades no en montañas, en torres. Se vendían torres de 30, de 75, de 100 CDs vírgenes. Y a grabar. A pasar toda la colección de casetes a CDs. Yo creo que tuve mi primer CD con 12 años, más o menos. Luego la música se digitalizó. Llegó el futuro y empezamos todos a bajarnos canciones. La poníamos en nuestros reproductores, en el USB para el coche. Llegó el MP3. Con el tiempo, algunos decidieron que eso de piratear quizás era algo inmoral. Y se pusieron a descargar, pero comprando las canciones online. Catálogos de millones de canciones a un clic de distancia para descargar por 0,99 céntimos de euro. No más, en muchas de ellas. Y ya por fin, con el paso de los años, aquí es donde se reconocerán quizás los más jóvenes. Llegó la reproducción en streaming. Algo tan sencillo como fue el hecho de cambiar sencillamente el sentido de la propiedad. Porque tú no vas a poseer ninguna canción en ningún formato. Ni siquiera te ocupará espacio alguno. Pagarás una suscripción y yo te doy acceso a una biblioteca de música gigantesca. Y para terminar quizás el recuento, echamos la mirada atrás al año pasado, durante el periodo de la pandemia, llegaron los conciertos en streaming. Los artistas, que quien más o menos sobrevivían gracias a sus conciertos y los festivales, se encontraron sin posibilidad de ejercer quizás lo que más les gusta. Que es eso mismo. Estar, tocar y cantar al calor del público. Lo que más les gusta y también su principal fuente de ingresos. La industria de la música, los derechos de propiedad, la música en vivo, el streaming ha evolucionado a pasos agigantados en las últimas décadas. Y casi sin que nos demos cuenta. Porque al fin y al cabo, lo que nos gusta a nosotros, los melómanos, es sencillamente escuchar música. La música en streaming representa hoy en día el 85% de las cifras de negocio del sector. Lo que finalmente ha conseguido enterrar y dejar de lado las torres de CDs que pasábamos horas ordenando y clasificando. Ojo, y también escuchando. De hecho, la venta física de la música no representa hoy, pues no llega ni al 10%, algo así como el 7% de la industria musical y de la que se baraja y se acaba bajando cada año. Hoy la música nos da sorpresas que no son otra cosa que una muestra de lo cambiante y viva que es este arte en este negocio. Alguno de los artistas más legendarios, como por ejemplo Bob Dylan, está vendiendo los derechos de todas sus canciones, todas las canciones de su carrera por enormes sumas de dinero a fondos de inversión. Y si bien es cierto que el boom del streaming lo ha cambiado todo y se dirige en un camino que es el que marca y sigue la industria, también ha hecho renacer viejas glorias. Ahora los vinilos se venden más que nunca. Sí, sí, aunque parezca raro, incluso han llegado a superar las ventas de los CDs. Y para ponerle la guinda al pastel, el futuro puede estar en la inteligencia artificial para la música. Los deepfake, que son capaces de resucitar artistas para traerlos de vuelta y hacer de ellos leyendas inmortales, con todo el sentido de la palabra. La última revolución que podría sacar a los artistas directamente de la ecuación musical. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué los CDs son de 74 minutos? Y no, pues qué sé yo, un CD de 50 minutos, de 100 o sencillamente 75, para no dejar los 74 minutos. Una cifra más o menos redonda. Puestos a diseñarlos, pues los ingenieros de Sony podrían haber metido un minuto más y así dejar su obra terminada y redonda y finiquitada. Pero, ¿por qué 74 minutos? En realidad, ese fue uno de los problemas a la hora de diseñar el formato. Igual que sobre la forma lo tenía bastante claro, nunca se llegaron a proponer un CD, qué sé yo, triangular. Pero en la duración sí que hubo discusiones. Los ingenieros de Sony se entrevistaron con un director de orquesta, director de orquesta muy famoso, el que no recuerdo el nombre. Japonés, eso sí. Y le preguntaron eso mismo. ¿Cuál era para él la duración óptima para un nuevo formato musical? Y su respuesta fue muy sencilla. Dijo, lo ideal es que dure lo suficiente para no tener que cambiar un CD, de un CD a otro, como ocurrían con los casetes, cuando le dabas la vuelta a la cara, cuando cualquiera reproduzca la novena sinfonía de Beethoven. Y dijo, mi versión de la novena de Beethoven dura exactamente 74 minutos. Y así nació el CD y murió el casete y el vinilo. Pues no exactamente. Si bien es cierto que el CD tuvo sus grandes años de gloria, nunca se llegó a deshacer completamente de su competencia. En la competencia de un solo surco de 33 revoluciones por minuto. Y es que en 2020, por la primera vez en más de 30 años, las cifras de venta de los vinilos superaron la de la venta de los CDs. El CD-ROM hizo una entrada tardía en la industria. O más o menos, no tardía, sino cuando la tecnología se lo permitió. No fue hasta principios de los 80 que se introdujeron. Pero no sería hasta 1986 que por primera vez el formato CD superara las ventas de los vinilos. Y así ha sido hasta justo el año pasado. Los vinilos tenían ese encanto de coleccionista. El encanto del nostálgico, de lo analógico. Que prefiere la calidad del sonido de un vinilo. Que si la verdad yo no lo he comprobado demasiado, creo que existe unanimidad al decir que el sonido del vinilo es de mucha mayor calidad que la del CD. Pero los CDs no son los únicos que están de capa caída. Las ventas por descarga online también están a la baja desde el primer semestre del 2020. El vinilo ha sido como un corredor de fondo. Como la tortuga de la fábula. Sabía que esto era una carrera de fondo. Y que era una cuestión de desgastarse a mitad de recorrido. Y lo digo porque si la venta de los CDs cayó el año pasado, pues un 50% respecto al año anterior, los vinilos han seguido imparables. Hasta el punto que en el mismo periodo de tiempo han conseguido aumentar un 4% las ventas. Incluso durante el confinamiento se han vendido más vinilos que CDs. Para entender la curva de crecimiento de los vinilos, yo siempre suelo poner un ejemplo muy locuaz, que es el de las falsas correlaciones. Esto creo que ya lo mencioné en otra ruta, quizás hace medio año o quizás un poco más. Falsas correlaciones, es decir, eventos independientes, que no interactúan entre ellos, no están ligados ni directa ni indirectamente, pero que muestran curvas muy similares. Tanto que incluso podrían superponerse. Tanto que hacen pensar alguno que quizás hay una correlación entre ellas. Pero en realidad no la hay. Y ese es el caso del valor del oro y la venta de los vinilos. El número de vinilos vendidos en los últimos años corresponde a una curva que es casi similar al aumento del valor oro durante el mismo periodo. Tan parecidas son las curvas que tienen un coeficiente de correlación de 0,9, sabiendo que 1 significa que las variaciones de las curvas son idénticas. Es decir, que serían dos curvas gemelas. Vaya, que aquellos que afirman que el valor oro es un valor refugio y que es un lugar seguro donde meter los ahorros, no deberían descartar la opción de comprar vinilos. Porque un lingote de oro no te lo vas a llevar a casa, pero no sé, seguramente si tienes una colección de vinilos en casa, pues por lo pronto le da cierto encanto al salón. Bueno, si meterme en detalles, pero decir que el casete también está viviendo una pequeña edad dorada. Incluso hoy, lo he descubierto, hoy incluso, parece mentira que los que hemos conocido del casete, que es que existen sellos musicales que producen la obra de sus artistas exclusivamente en este formato. Exclusivamente en formato casete. Hay lábeles musicales que no se dedican a otra cosa más que al casete. Y parece mentira. Como decía, existe cierta nostalgia, ya no por los coleccionistas, sino ya por el público en general, quizás menos para los jóvenes. Pero ellos, un público en general que desea poseer un pedazo de arte. La obra de un artista, como lo es un CD, un vinilo o un casete, con todo lo que ellos representan. ¿Y qué ocurre con la música online? Pues el streaming de música, como lo hace Spotify o Deezer, es el tronco a través del cual fluye la savia del árbol de la industria musical ahora mismo. Estas plataformas representan 18 de los 21.000 millones de los que genera la industria cada año. Y esto ha sido la causa fundamentalmente de dos cosas, a mi manera de ver. La primera, y quizás la más sencilla de ver, porque nos afecta a todos, ha sido la democratización de la música. Lo que significa dos cosas a su vez. Que ahora cualquier artista puede tener acceso a un público casi limitado, y que cualquier melómano dispone de lo que desee en cualquier momento. Toda la música, para todos, en todo momento. Lo que yo antes solo conseguía, yendo a la biblioteca, una y otra vez, y otra vez, pidiendo prestado más y más CDs, eso sí, respetando los horarios de la biblioteca, asegurando que no los devolvía tarde, ciertos artículos, otros que cuando los reproducía, pues qué sé yo, estaban rayados, y además ibas con miedo de vuelta a la biblioteca, por si el bibliotecario te llamaba la atención y te los hacía pagar. Pues ahora todo, en tu móvil, mientras estás sentado un jueves por la noche. ¿Qué digo yo? Mientras estás en un avión, atravesando Europa. Y como iba diciendo, esta era la primera, la segunda causa. Ha sido la llegada de nuevos actores dentro del escenario musical. Que si bien han conseguido que la repartición de los beneficios sea más heterogénea, de lo que era antes Spotify y Deezer y estas plataformas, han conseguido que la industria reparta los beneficios por cada canción de una manera diferente. Quizás tocan a más actores. Pero ha terminado por hacer también que los artistas cobren menos que nunca cada vez que sus canciones se escuchan en uno de estos medios. Ahora, ser un artista es más fácil y más difícil que nunca. Un maravilloso oxímoron que se entiende sencillamente. Cualquiera con cierta herramienta de software básica, un micro y poco más, puede componer, grabar y producir un disco de calidad. Sin ir más lejos, Billie Eilish, junto con su hermano Phineas, grabaron y produjeron el disco que tantos Grammys ganó el año pasado directamente desde su casa. Y no son los únicos. Pues si bien es sencillo, como decía, publicar un disco en Spotify, ahora es más difícil ganarse la vida a base de los clics. Porque el artista recibe una muy pequeña proporción del ingreso que representa ese click. Se necesitan, de hecho, muchos, muchos clics para poder ganarse el pan con la música. No sé si ya lo mencioné una vez, en la ruta, que según el creador de Spotify, si no me valen los números, creo que era que había unos, él decía que había unos 30.000 artistas en el mundo, tan solo 30.000 en el mundo, que hacen del arte de la música su principal fuerte de ingresos. Y es que fue hasta los años 2000, principios del siglo, que la industria de la música se empieza a dar el batacazo. La agonía de los sellos musicales, las casas discográficas y los artistas, como los conocíamos antes, llega con la entrada del siglo XXI. Las ventas mundiales físicas de música, pasan con la llegada del siglo, pasan de 23.000 millones de dólares en 2000 a tan solo 4.000 millones en 2020. Y seguramente hay muchas razones, causas y muchas consecuencias. Pero uno de los principales ingredientes es la gestión y la edición de los derechos de autor. Estos vienen a ser lo que llamamos los royalties, los derechos de autor y lo que también hay algo muy particular, que se llama, lo que en inglés se llama el syndication. Yo no sabría traducirlo al español. Este concepto es el syndication que engloba todos los permisos para poner las canciones de los músicos en películas, en anuncios de televisión, en los comerciales de YouTube, en los vídeos. Un sector floreciente que ha cambiado el concepto de la música para artistas y melómanos. Los derechos de autor es una industria muy noble y muy necesaria, que todos debemos respetar si queremos conservar la genialidad de los músicos que tantas horas, con tantas horas de buena música nos deleitan. Los derechos de autor es esa maravillosa herramienta comercial que hace que cada año la canción de Born to be Wild, nacido para ser salvaje, el famoso Born to be Wild, del grupo Steppenwolf, pues genera más de 300.000 dólares cada año. Y ha sido así durante los últimos 53 años. Y de la misma forma, cada Navidad María Carey puede llegar a ganar, pues qué sé yo, más de algunos cientos miles de dólares por su éxito All I Want for Christmas is You. Y lo mismo para Bing Crosby, con sus recopilatorios de Navidad. O Luis Miguel, quien de hecho tiene una, bueno, no tiene una radio, pero hay una radio mexicana que tiene la hora de Luis Miguel, donde todos los días, durante una hora, suena Luis Miguel. Otro ejemplo, y creo que existe, creo que existe, eso me pareció leer hace unos años, nunca lo he comprobado, que existe una emisora de radio en la que únicamente suena de continuo el Yesterday de los Beatles. Bueno, y no solo la radio, también las versiones. Hay canciones que no paran de generar dinero a través de las peticiones de versiones de terceros artistas, pues que quieren ofrecer eso mismo, su toque personal, un tema que se ha vuelto ya un clásico. Pues temas como My Way, la famosa canción francesa de Comme d'habitude, que decidieron rescatar y comprar para que Frank Sinatra pudiera sacarla como despellida en su último disco, pues es una de las más versionadas de la historia. Lo mismo con la inconfundible La Casa del Sol naciente, The House of the Rising Sun, inmortalizada, pues yo no sé, seguro que final de los 50, principios de los 60 por The Animals. Sin ir más lejos, hablaba de Yesterday, y el propio Yesterday de Paul McCartney tiene más de 4.000 versiones. Bueno, por esta razón y por el cambio dramático que ha sufrido la música, se está produciendo un fenómeno que ha pasado ciertamente desapercibido para la mayoría del público. Y es que, desde hace unos 2, 3 años, no más, los grandes, las casas, las grandes discográficas, los labels, labels estos de la música, así como los fondos de inversión, están comprando los catálogos de canciones de grandes artistas, por lo que, por lo que a nosotros nos puede parecer, pero sumas, enormes sumas de dinero. Creo que el catálogo, bueno, creo que el caso más sonado en los medios ha sido el de Bob Dylan, como mencionaba la entrada del programa. Bob Dylan, ya octogenario, bueno, no sé, no se me pareció la idea que tenía 79, o quizás igual ya ha hecho 80 años. Pues el propio Bob Dylan ya ha vendido todo su catálogo. Es decir, todas las canciones que tienen su firma y están bajo sus derechos de autor, lo que vendrían a ser algo así como 600 títulos, y todos ellos a Universal Music. 600 canciones por 300 millones de dólares. A medio millón la canción. Y si bien es cierto que Bob Dylan es un gran artista, es un pedazo de artista que ha influenciado no solo los estilos, sino también los propios artistas de ayer y de hoy, en su discografía hay que admitir que también tiene mucha morralla. Tiene muchos temas que quizás ha tocado una vez y no más, el día que lo grabó y para de contar. Temas desconocidos hasta para sus fans. Pues esos temas, medio millón de dólares. Pero Bob no es el único. Tengo más aquí en la lista. Neil Young, tengo Fleetwood Mac, los Beach Boys, o incluso Bruno Mars y Shakira. Ellos también han cedido los derechos de sus canciones a una tercera empresa especializada. Los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, han vendido la totalidad de su repertorio al fondo de inversiones Hypnosis Songs por 140 millones. Más o menos la misma cifra que le puso Neil Young a la mitad de su repertorio musical. Y ahora os preguntaréis, ¿quiénes son estos fondos? Como por ejemplo que había mencionado a Hypnosis Songs, por qué les interesa tanto los catálogos de los artistas y por qué los músicos se están deshaciendo de sus derechos de lo que al fin y al cabo les da de comer. Bueno, tres preguntas y tres respuestas. Hypnosis, como otras empresas de su tipo, son entidades que buscan aprovechar el mercado reciente y expansivo de la música en streaming. Su idea de negocio es rentabilizar sus compras, sus inversiones, gracias al boom de las plataformas como Spotify y colocando las canciones en anuncios, en videojuegos, concursos, vídeos de YouTube, en páginas web, en podcast como este, si no hay más lejos, su interés es, en realidad, gestionar los derechos de autor de las canciones. Porque saben que los éxitos de juventud de tus padres seguirán sonando hoy. Siempre se ha dicho que para que un grupo sea bueno tiene que pasar la prueba del tiempo. Deben seguir sonando y no quedarse en un éxito pasajero, en un éxito estacional, un éxito de navidades o de verano sin ir más lejos. Que pase la prueba del tiempo como los Beatles que hoy siguen en boca de todos a pesar de que ya han pasado 50 años desde que se separaran. Y esa es la gran diferencia entre los Beatles y un grupillo que suena un par de semanas en la radio que los Beatles seguirán sonando otros 50 años más. Bueno, el sector no se dirige únicamente a la a la búsqueda de nuevos artistas y nuevos éxitos. También se dirige a rentabilizar los antiguos éxitos que siguen en el corazón de muchos de nosotros porque una canción siempre está ligada a un recuerdo. Y las personas son eso mismo, recuerdos. Al final de nuestros días lo podremos perder todo pero somos quienes somos por los recuerdos que guardamos en nuestra memoria. Bueno, ¿y los artistas? Pues yo creo que durante la pandemia a falta de la posibilidad de ofrecer conciertos o participar en festivales se han visto privados de lo que se supone que representa su fuente principal de ingresos. La COVID-19 ha cambiado la manera de vivir en una música porque el streaming para la mayoría de ellos representa una cantidad pequeña de ingresos de manera en general pero el futuro de la música está ahí. Es decir, estas inversiones van a ser rentables como siempre a fin y al cabo el tiempo lo dirá. De no ser así pues mucha gente va a perder mucho dinero desde luego. Una cosa y muy novedosa para seguir con el relato que además que algo que parece ciencia ficción y es lo que se viene a llamar en inglés los deep fake. Quizás los artistas del futuro los que los que van a hacer mover las discotecas y no van a ser otros más que herramientas que estén basados en la inteligencia artificial son trozos de los deep fakes son trozos de vídeos o de audio que con la ayuda de la inteligencia artificial se pueden crear nuevas canciones de artistas ya fallecidos como Sinatra Elvis o el Tupac cuando le preguntáis a Alexa o a Siri cualquier cosa no responde una voz que está grabada y que se reproduce para contestar es la inteligencia artificial que ha diseñado a partir de una voz real y a partir de únicamente ciertas palabras pues ha diseñado todo un registro de acentos de entonaciones con el que se puede mantener una conversación el deep fake puede crear cualquier cosa tan solo hace falta decir al artista y con el propio diccionario de palabras de inteligencia artificial el diccionario de lexemas de estilos de épocas es capaz de componer algo que pasa por por ser del propio artista si quieres que componga como Mozart bueno esto es fácil si quieres que sea una canción a la Aretha Franklin es posible y al menos pues yo no sería capaz de diferenciar si es una composición original o un deep fake es lo mismo es lo que podría definirse como la música del algoritmo y no me sorprendería si dentro de algunos años que sabe una década quizás se pues comience un debate bueno yo creo que un debate ya existe en realidad un debate sobre la dimensión humana del artista artistas de algoritmo contra artistas de carne y hueso es posible que incluso que incluso bueno que no haya debate sino que directamente los músicos o actores salgan del mercado y sean reemplazados si bien parece parece horrible hay que pensar que nos hemos acostumbrados a todo esto nos hemos acostumbrado a los Siri a los Alexa a comprar por internet todos llevamos un móvil siempre encima trabajamos únicamente con un ordenador o incluso a los efectos especiales de las películas pues también nos podremos acostumbrar a cualquier cosa relacionada con el deep fake es una realidad que cada vez estamos más lejos del mundo analógico y es una realidad que nos deshacemos de cosas que son parte de nosotros la gente imprime cada vez menos fotos porque las tiene en el móvil compra menos discos porque los reproducen en streaming y la gente subraya menos los libros porque los tiene en su kindle y si esto no es malo de por sí es una evolución de poseer las cosas ciertamente hemos perdido el vínculo con muchas cosas ya no ya no tengo el recuerdo de mi infancia que que más esto es algo personal pero a mí me ocurre que no tengo esos recuerdos de infancia de cuando era muy pequeño más aquellos de las fotos que tengo en mis álbumes de cuando era un crío son recuerdos que están ligados no a algo que está en mi memoria sino ligado a una foto que tengo de aquel momento una foto en un álbum es algo concreto y tangible que se está perdiendo en virtud de lo digital de la nube y el ahorro del espacio físico pero qué bonito resulta tener una biblioteca con tus libros una biblioteca con tus películas preferidas disfrutar de tus venilos o tus CDs y rememorar unos cuantos álbumes de fotos de infancia con familiares y amigos los recuerdos es lo único que no se puede robar a nadie esto ha sido todo por hoy sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de la ruta actual un programa de la ruta natural muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta lo mires por donde lo mires disfrutar ahora de la tira de la ruta ofrecida por Fer para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa de youtube y también disponible en mi cuenta de instagram para los escuchas de ebox lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast nos vemos próximamente yo detrás del micro y vosotros detrás de vuestro altavoz hasta pronto